Ok amigos, vamos a comenzar con este haul, espero que les guste y ya sé, problemas emocionales, no es cierto No, pero es otro looksito, quiero probar y ya saben, un looksito coqueto Les voy a hacer este haul, este haul es un haul del centro, entonces vamos a comenzar Me voy rápido bebés porque, este, uno, no he probado los productos y dos, no tengo mucha batería en esta cámara Disculpen ustedes, ok, lo primero que tengo aquí son estas pestañas que son de Buy Apple Accessories Y la verdad amigos, miren, hace un tiempo, ustedes saben que yo trabajaba, hace un tiempo, les hablo de hace años Yo trabajaba con Buy Apple Accessories y ustedes saben que me mandaban cositas y todo eso Pero, bueno, ahora es bien super fill, este tipo de pestañas, pero que creen que se me olvidó comprar los pegamentos de la marca Que son para que te pongas las pestañas, entonces pues bueno, lo voy a probar mientras con pegamento normal Pero son estos dos modelos, este modelo es como más tradicional y este es como más en piquito, no sé si lo puedan ver ahí Entonces estas dos, a ver, déjenme ver si les puedo ir dando precios Es que no tengo los dos tickets, ah sí, aquí está el otro ticket Los dos fueron en Nina Cosmetics y les voy a dejar aquí la dirección en la pantalla de Nina Cosmetics Esas pestañas me costaron $61 pesos cada una ¿Saben qué siento? Que Nina Cosmetics es de las tiendas que más caro dan O sea, la verdad siento que estas hubieran estado más económicas en otro lado Pero bueno, ya no tenía chance yo de ir a otro lado, así es que ni modo La siguiente que me compré fue este fijador de Pink Up Que este fijador de maquillaje, ya sabemos, ya saben ustedes, es buenísimo Yo ya me terminé dos de estos que le cambiaron la imagen Entonces este fixer de verdad que te hidrata súper bien y te dura muchísimo el maquillaje Este me costó $74 pesos $74 pesos este de Pink Up Ok, pues estando ahí mismo me compré estas otras, este otro kit de By Apple Y este kit me costó $60 pesos Y trae tres tipos de pestaña, mira, si ustedes lo pueden ver Trae estas dos tipos de pestaña, que son estas dos Y luego trae estas que nada más son la esquinita Lo compré por esas que son la esquinita La verdad es que estas estilo natural son las que más, más me entusiasma a probar O sea, no sé ustedes, pero a mí más me entusiasma a probar Después compré, la chica de Pink Up me vio como con cara de Esta chava, esta chiada se va a dejar involucrar en lo que yo le diga Lo que yo le ofrezca, ella lo va a aceptar Y yo dije, bueno, pues me voy a dejar, me voy a dejar querer Así es que, pues lo hice y me vendió este contorno de ojos Y la verdad yo necesitaba un contorno de ojos que no fuera tanto, que yo tan caro Es que yo uso los de Eucerin, amigos, y son muy caros Pero a veces, hagan de cuenta que cuando me voy a grabar Por ejemplo, ahorita, que me voy a desmaquillar para grabar otro maquillaje Pues necesito volver a hidratar la zona Entonces, volver a ponerle el caro, amigos, me da un poquito de codo O sea, porque ustedes saben que esos contornos cuestan entre los $600 y $600 pesos Y este contorno de ojos me dijo la chica que era buenísimo O sea, que era la cosa más maravillosa del mundo Y este me costó 95.50 centavos O sea, les digo que todo, uno, todo está caro Siento que ya todo está caro Pero también siento que ya, ya también ya se manchan O sea, ya le, ya le suben a todo Ok, compré dos, este, removedores de maquillaje de estos de Italia Porque salieron buenísimos Uno ya lo tengo usando en mi baño Entonces, por eso nada más les voy a enseñar uno Pero cuestan $44 pesos cada uno Pero este sí solamente lo he encontrado en Nina Cosmetics O sea, desde el que lo compré la primera vez como en enero Y me duró como dos meses O sea, 10 de 10 Ok, 10 de 10 les digo que con este Es que los perritos aquí al lado, amigos Les digo que, ay, les encanta hacer un chingado escándalo Mientras que el mío se está lamiendo las perras Es que tengo muchas cosas aquí Y que, miren, les voy a enseñar ¿Por qué? Estoy haciendo bulto Porque antes de seguir con lo de Nina Me compré calcetitas Ahí por allá afuera de Nina Cosmetics Enfrente Donde está Nina Cosmetics En la calle, en un puestito ambulante Güey, me las dio una 10 pesos cada calcetita Pero ahí te van los modelos Esta tiene un bonito aguacate Mira, velos O sea, tiene unos bonitos aguacates Y me encanta que sean así larguitas Porque también hacen que Cuando traigo tenis de bota Pues no me lastime la parte de atrás Estas que están bien tiernas Vean, son unos ositos ¡Qué bonitos están! Son unos ositos Este que es unos besnitos Muy preciosos Así en rosita Vean Y estas dos blanquitas Bueno, color beige Pero son de De patita más cortita Así como de Al tobillo Y este es de corazoncitos Y este es como de Florecitas ¿Ok? Y ya ¿Qué haces mi amor? ¿Qué haces mi vida? Es que Ay amigos No sé dónde está Les voy a enseñar A ver amigo Pasa para allá tantito Tantito Amigos Déjenme Uy, esta blusa Me está causando un conflicto Esta no se la compren En ese fin Yo la pedí Y todo Pero no se la compren Porque Güey No puedes controlar los brazos Ay No están No, no están No puedes controlar los brazos O sea, básicamente No los puedes controlar Por más De que te le estés Acomode 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 No se puede No se puede Esta maxi volumen De prosa Yo sé que las de prosa Amigos Son muy buenas Son buenísimas Sí, claro que sí Pero yo quería la de El cepillo de silicón Yo quería el cepillo de silicón No sé si voy No sé si voy Mañana me la compro Pero mañana voy a ir a Ninacos No voy a ir a Ninacos Porque la neta es que sí son bien careros Esa me costó 25 pesos Me compré este Que es un protector solar con color No, no es cierto Un protector solar que no tiene color Es de la marca Me salió en 63 pesos Bebes 63 pesitos Y creo que está bastante bueno Esperemos que no se acabe la batería Y wey, 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 wey Luego me compré este delineador Café de prosa Que este es así bien Bueno Este fue en otra tienda Es que Nina Cosmetics Abrió otra tienda Y en la otra tienda Encontré este otro bálsamo Desmaquillante Pero este es de Sanillé Está más chiquito Pero está más económico La verdad Este Dice aquí que es para todo tipo de pieles La verdad es que viene muy similar Al otro Al de ¿Cómo se llama esto? Al de Italia Entonces Pero este está más barato Que el de Italia Este les digo que fue como de 25 pesos Ah, también de Sanillé Es que yo me dejé influenciar Porque ahí estaba la chica de Sanillé Y me dijo Mira este blush Que es nuevo Y yo la verdad Es que blushes Sean baratos Sean caros Sean todo Mientras que sean rubores Siempre los compro Y vean este Este es en mousse Y se me hizo que está bastante bonito Este Y pues nada No trae número No trae color Ya dice uno Atrás dice uno Entonces me imagino Que es el color Número uno Y sí Y luego También ¿Qué más? Ah, este Este producto Que ya le traía unas ganas De Italia Ahorita lo voy a probar Para ustedes Y para mí Y para todos Voy a probar este Que es el Control de grasa Que es un fijador Es un polvo Que es de retoque Y no sé qué tanto Es de Italia Pero lo que llama Mucho la atención A mí me llama Mucho la atención Es que Es en crema O sea No es polvo Es una crema Entonces yo Como que me da miedo Por eso lo voy a probar Ahorita Estando bien maquillada Y bien brillosa Allá Este Y luego ya saben Que aquí su amiga Tiene como una fascinación Especial Por las cosas de uñas Por hacerme las uñas Yo sola Entonces pasé A un lugar Que está en Corromayor Que se llama El mundo de las uñas En Corromayor Número 4 Dice aquí Pero no tengo el ticket No lo encuentro Solo está la tarjetita Que me pusieron Y bueno Pero aquí estoy precioso Me compré estos tips Que son para hacer Es de South Yale Que son Dice que punta palet Entonces bueno Estos Me compré Un Un gel En color blanco 30 pesos Este que es calcio En gel 64 pesos Aquí está Es como para ponerte Una base Supuestamente de calcio Y que se te hagan Más durita las uñas Esta Una lima 100 180 Bueno Es como un rubé 110 pesos Un pegamentito De estos Para uñas En 5 pesos Me compré Varios efectos De Aurora En 20 pesos Cada uno Ahí los pueden ver Es que no sé si se vean Si se alcanza a ver bien El efecto Pero bueno 20 pesos cada uno Me compré Esta gama De Gel Gelatina Que trae Bueno Son estos colores Los pueden ver Son de Lemusa Y estos Estos me salieron Como en 80 90 pesos Algo así Me compré También este Efecto En tono Como dorado Dorado Viejo Me compré Estos separadores De dedo Para los pies Este les digo Que estos Y más efectos Un efecto En azul Metálico Porque he visto Muchas uñas Azul Metálico En Pinterest Y este efecto Que es este Plateado 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 Y que más Ah Y ya por último Una sombrita Que igual Esta fue de Nina Cosmetics Es de The Pop Pero saben Que no la puedo abrir O sea Es decir No la puedo abrir Es esta Miren El color está bien padre No sé si se pueden ver Bueno El color está padrísimo Pero No lo puedo abrir O sea Me lo probé En los Estos probadores Ahí la probé La sombrita Y todo Ya pude Con el diente Metiéndole el diente A ver Ahí está Se las voy a enseñar A ver A mí me hizo un super swatch Esta sombra Ahí en la tienda Y ahora que la veo Se ve muy Muy cobre Muy equis Esto pasa con lo de The Pop Siempre Bueno a mí siempre me pasa Termino decepcionada Con The Pop Pero bueno Pero bueno Pues estas fueron todas las compras Del centro Este que hice Miren Fui a un evento De la marca Bause Me dieron todo esto Bien muchas muchas cosas Muchas cosas Que también pueden conseguir Ustedes en el centro Entiendes del centro Pero lo voy a dejar Para otro video Porque ya no tengo batería Ya no tengo batería Y se me va a acabar Pero bueno De Bause Lo que si les recomiendo Comprar es este Que es el masajeador facial Para Si ya sabes Como que afinar facciones Una chulada De verdad Les voy a hacer un video De eso también Ok Bueno pues ya Las dejo Y nos vemos en el siguiente video Ya saben Que si les gustó el video Le pueden dar like Lo pueden guardar Le pueden suscribirse Pueden hacer Todo eso bonito Nos vemos por mis otras redes sociales Para seguir Chismeando de maquillaje Y de muchos outfits Ok Bye Chismeando de maquillaje